El asuntamiento de Barcelona pide ser capital de España junto a Raola. Pero vamos a ver, vamos a ver Raola, a ver si nos decidimos. O nos vamos de España o somos capital de España, que me estáis volviendo loco. Me estáis volviendo loco, Raola. Vamos a ver si mañana de quinto llega al congreso y pide expropiar cosas, ¿te parece que no? Es como si Almeida lo hace, yo que sé, alcalde y de repente dice que es fan de Madrid Central. ¡Vamos aquí, vamos a ir a la otra, a la tira aquí, pisos! A Manuel Valls, el presidente de la plataforma Barcelona del Cambio. Este es el texto de la propuesta que presentaron. Ahí lo vemos en el que se marca el objetivo de hacer de Barcelona la co-capitalidad de España. Pero la resolución votada en el ayuntamiento no se utiliza esta palabra, sino que se marca el objetivo del co-liderazgo de la ciudad en el Estado. Sí, a mí me parece bien, la verdad. Bueno, es que se puede armar un lío porque... Con capital hay otras, en mi opinión. Con capital... Me da igual, déjala aquí. A ver, Carmen, que te voy a llevar muchas ganas de hablar. Tiene que haber dos capitales en España o tú lo has dicho. Ya lo has faltado. Yo te lo hago que entendemos a decir. ¿Eh? Que te veo muy contento. ¿Tienes un color? Sí. Claro, nos hay descanio, piñón. Ajá. Pero que allá no se ha enseñado. Yo creo que va a ser para neutralizar el tema. Dice, sí, les digo que es totalmente la capital de España. El 2019 el año 12 años se presentó. Y se pone todo el problema. Ahí no piensan el cobre. Si, hago más, sí. La hago más, sí. No, mamá. No, así, va, va. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.